Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra de la Fuente y estoy encantada de darles la bienvenida hoy porque a nosotros nos dieron la bienvenida a una casa que estoy contentísima porque aparte esta fue la primera entrevista que hice en mi vida. A la primera persona que entrevisté en mi vida fue a mi querido amigo Daniel Merlo Cabrera. ¿Cómo está? Eso fue hace muchos años ya. Digo, no vamos a decir cuántos porque si no nos echamos de cabeza, pero bienvenida Ale, bienvenido equipo. La verdad es que súper, súper agradecidos de que estés aquí y como siempre, esta casa es tu casa. Muchas gracias, gracias por recibirnos en tu casa porque la verdad me encanta entrar a las casas, es como conocer el corazón de la gente de una forma distinta, se vuelve todo más cálido y yo creo que a todos queremos conocer cómo vive la gente. Aparte más informal, ¿no? O sea, el chiste es que sea informal porque es una plática rica, es una plática de amigos, es una plática de ponernos al día en tantos y tantos años que hemos recorrido. Así es. Fíjense que les decía que a Dani, ¿Dani te siguen siendo Dani o ya no te digo? Sí, claro. Soy la única persona que te dice Dani. Es más, me dicen Dani, me dicen Daniel y me siento regañado, es así como... Perfecto. No, 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 ese no soy yo. Porque yo le sigo diciendo Dani y no sé. No, 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 Dani, Dani, Dani 100% y siempre seré Dani. Pero, ¿a Dani lo conocí cuando teníamos 15 años o 14? 14. Yo creo que 14. ¿Por los tiempos de Mercurio? Por los tiempos de Mercurio, porque fue la primera vez que salimos de gira. Exacto. Bueno, habíamos ido a Puebla y de las primeras veces nos tocó ir a Veracruz. Todavía ni eran tan famosos. Iba a ser apenas el boom de Mercurio. Es más, todavía ni éramos famosos. O sea, era... ¿Qué hacen estos chavitos aquí? Y lo que me platicabas el otro día, que está increíble también esa historia, es cómo, pues, las generaciones se juntaron y a ti te agarraron así de, no, necesitamos una chavita que entreviste a chavitos. Exacto. Y los seis eran así como, ok, ¿y de qué se trata la entrevista? Y tú, ¿qué me vas a preguntar? Porque aparte ni te voy a decir nada porque no tengo ni historia. Ajá, sí. Lo que pasa es que, vaya, Mercurio fue un boom, boom, boom en los noventas. Yo no sé si ustedes lo recuerden, los que nos están viendo ahorita, pero yo soy exactamente de esa generación. Claro. Entonces, ¿tenemos la misma edad? Treinta y ocho. Treinta y ocho, sí, ya estoy, ya tengo treinta y ocho. Todavía sí puede decir, ya no se puede decir. No, no, sí se puede, pero siempre se me olvida porque como cumplo, soy del ochenta, entonces, y soy a mitad, o sea, soy de junio. Y yo de mayo. Entonces, no sé si estoy en los treinta y siete o en los treinta y ocho, por eso siempre me equivoco, pero sí. Pues sí, tenemos treinta y ocho. Treinta y ocho. Mercurio fue el Backstreet Boys, el NSYNC de nuestra generación. ¡Wow! Mexicanos. ¡Wow! Ah, pues sí. ¿O no? La verdad es que en Latinoamérica fue... Exacto. México y Latinoamérica, Mercurio trascendió, creamos una generación, lo puedo decir, y eso nos causa un orgullo enorme. Y hoy, después de tantos años, veintitantos años, seguimos en escenario, seguimos presentes. Hoy tenemos la gira de Magneto Mercurio, y ahorita nos estamos sumando a la gira de los noventas Pop Tour. Entonces, pues sí, esta generación está ávida de regresar a las bases de las canciones que tenían un significado, pues de enamorarte por primera vez, de cuando te rompían el corazón, de que hoy en día ya no es así, o sea... El reggaetón ahora es, vaya, es muy explícito todo, demasiado, no hay romanticismo. No estoy en contra, al contrario, pero creo que de repente no dejan mucho a la imaginación. Exacto, no hay romanticismo, nosotros éramos más fresas, más rosas. No, es precisísimas. Éramos precisísimas. Precisísimas, o sea, escuchábamos Luis Miguel, Ricky Martin, y nosotros nos cortábamos las venas. Shakira en ese momento cuando empezaba. ¡Uh, empezaba! En nuestras épocas empezaba, ya empezamos de nostálgicos, pero... ¿Qué tal? Bueno, les platico, o sea, yo sé que todos saben, muchos saben, sobre todo los que somos de esta generación, Mercurio fue ese grupo que para cada generación hay, ¿no? Para los de 40 fue Magneto. Magneto. Estamos hablando de México y Latinoamérica, ¿no? Totalmente. Después vinieron ustedes, bueno, en algún momento fue Timbiriche, la generación Timbiriche, pero son... Antes, ochentas. Exacto, más grandes que nosotros. Para nosotros, nos tocó, sobre todo en la época que salían los grupos musicales de puros hombres. Sí. Ahora, no sé si hay o sí, bueno, en sí o... Sí, bueno, no, y CD9, los chavos estos que son una maravilla, los de One Direction, que obviamente ya se separaron. Sí, ya se separaron. Pero no era el mismo, no es el mismo concepto, porque era vocal coreográfico. O los New Kids on the Blog en los ochentas. Exacto, cinco chavos cantando y bailando, ¿no? Ahorita ya es como mucho más relajado, mucho más... Ha cambiado. Cada quien haga sus coreografías, ¿no? No está tan marcado como lo era en los noventas. Bueno, entonces sí fue, nosotros nos tocaron los Mercurio, justo en mi generación, las que tenemos 38 y para abajo, sabemos... Y para arriba. Y para arriba, sabemos perfecto de lo que estamos hablando. Y de repente se volvió un boom. Yo en ese momento te conocí, o sea, los conocí a los Mercurio cuando, creo que eran las primeras entrevistas que daban cuando tú dices que no tenían ni qué platicar, porque los acababan de lanzar. Y igual, a mí me llamaron, lo que contó Dani, o sea, para... Y pues, la gente de Televisa Veracruz en ese momento decían, la persona que estaba famosa invitando a Mercurio a entrevistarlo, pues dijo, yo estoy muy grande, muy ruco para eso, vamos a traer a alguien de su edad. Y resulta que pensaron en mí, que desde siempre se sabía que iba a acabar en esto. Entonces... Que te gusta lo de la comadreada. Que me gusta lo de la hablada, un poquito. Y me llamaron para que hiciera mi primera entrevista sin haber trabajado en eso, porque teníamos 14 años. Entonces, ahí voy, los entrevisto, y resulta que nos hicimos amigos, la verdad. Nos hicimos amigos, hicimos, formamos un grupo de amigos, yo traje también a mis amigas. Y durante algunos años estuvimos en contacto, pero yo quiero que me platiques lo que pasó en esos años. Yo te conocí previo a que Mercurio fuera el boom. Creo que a los pocos meses desde que te entrevisté, y de que los entrevisté a todo el grupo, fue el boom. Cuéntame de esa época, cuéntame primero cómo llegaste a Mercurio, por qué empezaste en la testeada. A ver si me acuerdo con mi demencia ceñil. Y después, cómo fue ese boom. Mira, la verdad es que es una historia increíble, absolutamente toda mi vida estoy súper, súper agradecido, porque me ha puesto donde he tenido que estar. Yo empiezo en el medio artístico como actor, pero más buscando el tema de castings para comerciales. ¿Cuántos años tenías? Nueve años, yo empecé a los nueve años, sí, por supuesto. Dani, eso no me lo sabía. ¿Ves? Te vas a enterar de varias cosas que no sabías. Entonces, empiezo a tocar puertas en castings, me encantaba hacer castings, ir a los castings. Que si era un casting de un chavo de dieciocho años, yo lo hacía aunque tuviera nueve. O sea, yo tenía que estar metido en el, era el arroz de todos los días. Pero si tenías nueve años, te llevaban tus papás. Me llevaban mis papás y a veces me les escapaba. Ah, míralo. Totalmente. Rebel. Totalmente. No, más bien sabía lo que quería y entonces lo iba a conseguir. Entonces, cuando llega esta oportunidad, conozco a un familiar del señor Ernesto Alonso. Ok. Ok. Y le platica que yo quiero ser actor, bla, bla. Entonces llega don Ernesto Alonso y me dice, oye, Dani, me comentaron que tú quieres ser actor. Y me volteo muy déspota con él y le digo, no, no quiero, voy a ser actor. Y el cuate se queda así como, este cuate está como que determinado a lograrlo, ¿no? Muy seguro. Muy seguro y a los tres días me habla de su oficina. ¿Ernesto Alonso? De la oficina de don Ernesto Alonso y me dicen, oye, tienes una oportunidad para hacer un casting, para una novela, una novela histórica. Ok. Entonces llego a hacer el casting de la novela histórica que era El Vuelo del Águila. Me quedo en El Vuelo del Águila y empiezo a hacer clases de actuación. Esto habré tenido... ¿Qué hiciste en El Vuelo del Águila? 12, 13 años. Espera. Entonces, llego, empezamos en las clases de actuación con Patricia. Patricia Reyes Espíndola. Patricia Reyes Espíndola. Patricia Reyes Espíndola, estupenda maestra. Y tengo ahí un grupo de amigos que éramos los chavitos, ¿no? Porque era Miguel Hidalgo, de niño. Y era de todos los historiadores o de todas las leyendas históricas. Éramos los chavitos. Entonces, una de las niñas que estaba con nosotros cumple 15 años y me invita a sus 15 años. Y entonces yo invito a un primo, ¿no? El primo de un amigo. Exacto. Y mi primo me dice, oye, ¿puedo invitar a un amigo? Claro que sí. También. Invita a Alex Irvent. ¿Que era tu amigo o no era tu amigo? No lo conocía. Ok. Pero era muy amigo de mi primo. Entonces, en ese momento, Alex Irvent tenía la consignia de conseguir a cinco chavos para entrar, para hacer a Mercurio. ¿Él ya tenía este cometido? Es que él ya tenía, sí, él tuvo la oportunidad de conocer a Toño Berumen desde antes. Y entonces, Toño Berumen empieza a, los Magneto ya iban como de salida. Y entonces, empieza Toño Berumen a crear este nuevo concepto de los cinco chavos. Y le dan a Alex Irvent, porque tenía más contacto con Toño, le dan como que la, pues, tráeme al grupo, ¿no? O sea, tú tráeme a tus amigos, tráeme a gente que yo pueda hacer los castings. Exactamente. Y entonces me dice, oye, ¿no te gustaría estar en un grupo? Sí, sí me gustaría estar en un grupo. Ah, pues, vale, buenísimo. Mañana, ah, pues, vale. Entro al casting, me quedo en el grupo y le tengo que decir bye bye a la novela. Ok, les voy a decir una cosa. Toño Berumen fue el productor musical más importante de los noventas. Totalmente. Entre los ochentas y los noventas. Totalmente. Él fue el que creó a Magneto, ayudó a crear a Faye, Tierra Cero, Mercurio, obviamente, Cairo. Vamos, todo lo que sonaba. Todo lo que sonaba a Toño Berumen iba a ser un éxito. Exacto. Y todo lo que sonaba en la radio era a Toño Berumen, prácticamente, porque después también creó una, digo, que eso ya es X, pero creó una, la oficina de ventas de artistas internacionales. Entonces tenía a Ricky Martín, a Shakira, a Julio Iglesias, a todo. O sea, Toño Berumen era, en su momento, la verdad es que el manager más importante para el medio artístico. Entonces, así es como entro al grupo y la realidad es que… O sea, de un cast, de que, oye, ¿quieres venir? Y te quedas en el cast. De que la vida me puso en el momento donde tenía que salir. No hay más. O sea, si te mueves, ¿cómo es el dicho? Si te mueves, te quitas y si te quitas, te ponen a una cosa así. Cuando es para ti, aunque te quites. Y cuando no es para ti, aunque te pongas. Exactamente. Entonces, sale esta oportunidad. No sabía qué esperar, ¿no? Pues nos decían, oye, sí, es que el grupo, que va a estar buenísimo. ¿De qué me hablas? O sea, pues sí, un grupo vocal coreográfico, tipo los Magneto, pero era como que todo muy calladito y como que no sabían que los Magneto llevan de salida. O sea, no querían mencionar mucho porque incluso en el medio artístico antes las cosas eran muy secretas, muy calladas. Ahorita, pues obviamente ya con las redes sociales y todo ya. No, hombre, en esa época no sabías nada de la vida personal de los artistas, no tenías ni siquiera acceso a su intimidad. Nada. Ahora eso, ya lo sabemos, lo que sucede ahora. Mira, estamos en la casa de Vara. Exacto. Por ejemplo, grabando para todas las plataformas digitales, había así por haber. Así es. Entonces, sale esta oportunidad y como te lo platico, o sea, oye, que ahora vas a grabar y ahora vas a clases de canto, clases de coreografía. O sea, nos preparamos, Vara, y en cuestión de meses es la entrevista contigo. Sí, sí, sí. O sea, no fueron años, no fueron nada. No, 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 no. Tenías, creo que, si no mal no recuerdo, unos tres meses de que se había formado el grupo cuando los entreviste. Posiblemente un poco más, porque sí fue todo un proceso de cambio, sí fue todo un proceso de acoplarte, de... Entonces, tenían a lo mejor tres meses de que iban... De que se lanzó posiblemente el primer sencillo, que era enamoradísimo. Bueno, fue perfecto. Veníamos Alex y yo en el periférico de la Ciudad de México y cuando suena enamoradísimo por primera vez en la radio, paradas en el tráfico, le ponemos a todo y nos trepamos en el techo. ¡Ay, qué padre! Me acuerdo de la canción, no se me ha olvidado nunca. Me la sé en memoria. Pues más se vale, claro. Pero es que es parte de la generación. Claro, es como si te acuerdas las de Timbiriche. Oye, las de Luis Miguel, las de Timbiriche, las de... Es parte de la generación y cómo olvidarlas, porque muchas veces con esas canciones o diste tu primer beso, o te llegó el galán, ¿no? O hiciste tu primera entrevista. O hiciste tu primera entrevista, también eso es muy importante. ¿Te acuerdas que se grababan los cassettes de la niña que te gustaba, que le grababas el cassette, y entonces tú súper enamorado. Y pues seguramente en muchos de esos cassettes estaban las canciones de Mercurio. Ese era el playlist de nuestros tiempos. Era nuestro... Sí. Sí, que era ya es muy moderno, pero antes no. Y lo tenías que hacer con un lápiz para recorrerlo. Pero tenías que poner un diurex, o sea, una cinta adhesiva a la esquinita para poder grabar encima de ese... ¡Exacto! Sí, ahí no se graba. Así hacían mis primeros programas de radio yo. ¿En serio? No, juro. No, bueno. Así que llevas muchos años en esto. Somos... Creo que nos llevamos unos días de diferencia. Unos días, sí, sí. Sí, llevo muchos años en esto, igual que tú, así que... Entonces, así fue como... O sea, y las cosas fueron tan rápido que de repente te das cuenta que estás en Perú, el lugar atascado, cantando tu primer sencillo enamoradísimo, y una entrega total por parte del público, y una cosa te lleva a otra. Ahora, duramos cinco años, yo duré cinco años en el grupo, éxito tras éxito, de una forma irreal, irreconocible, o sea, donde no lo entiendes, ¿no? No entiendes cómo pasó, por qué pasó, a dónde fue. A ver, a mí me interesa mucho que me digas esto, porque eres un chavo, que puede estar muy chavo. Chavo. O sea, eres un joven, un señor joven, muy sano. Sí. No sé, pero en nuestra generación se me hace que éramos muy sanos todos, ¿no? Bueno, más o menos, pero a lo mejor, la verdad es que más sanos. Pero a lo que yo me refiero es, ¿qué siente un chavito, porque eres un niño, o sea, de 14, 15 años, de repente volverse una figura súper famoso, asediado por las niñas, con éxitos en tantos países, que, pues, te hacen sentir distinto a todos los demás. Totalmente. Entonces, ¿qué sentiste? ¿Qué sentías? ¿Te perdiste el piso? ¿Te tomaste algún ladrillo? Ah, no, bueno, ¿cómo te explico? Y no era un ladrillo. La verdad es que la oportunidad que vivimos era una oportunidad única. Era una escalera. Exacto. Era una oportunidad única que si no estás preparado, es más, nadie puede estar preparado para vivir. No, exacto. Porque aparte a cada quien nos toca diferentes, en diferentes circunstancias de la vida. ¿Qué pasó? En mi caso, definitivamente perdí el piso, pero no, o sea, le perdí el respeto al público, le perdí el respeto al escenario, le perdí el respeto a mi familia, le perdí, porque hice muchas cosas que yo creía que eran parte de. O sea, tú eres un niño, tienes 15 años, estás ganando dinero, hay chavas, hay presidentes de países que te dicen gracias por venir a mi país y te dan las llaves de la ciudad, y tú así, o sea, sí, claro, soy yo. Qué fuerte. Y te voy a decir una cosa, la subida es muy rápida. Es que aparte ustedes subieron rapidísimo, ustedes se volvieron famosos en meses. Pero la caída es más rápida. Y cuando yo me di cuenta que el grupo no era yo, el grupo éramos cinco integrantes completamente independientes que al momento de juntarnos, que se creaba esa magia, fue el trancazo más duro de mi vida a mis 17 años, a mis 18 años, porque todo esto lo viví muy rápido. Entonces, pues sí, me volé, creí que yo podía todo y que yo sabía de todo. Entonces era así como de, sí, no necesito al grupo, yo soy. ¿Tú querías ser solista? Y quería ser solista y quería ser todo. O sea, yo si me hubieras dicho, lánzate de gobernador de algún estado, perdón, no, o presidente de algún país o algo, o sea, me hubiera metido, ¿me entiendes? Usted es el power en este momento. Exacto. Y pues muy mal, porque no era así. O sea, la realidad es que era un producto que crea una disquera, que crea una marca, que crea un manager. Que sabe del tema y que sabe cómo posicionarlos. Y si tú no estás preparado conscientemente para darte cuenta que eso que se, ¿cómo lo digo? Eso que se, que se enseña. A mí me llegaban y me decían, es que a ti te encanta, bueno, en primera la edad, ¿no? Mi edad no era mi edad, me habían bajado la edad, me habían cambiado la edad para llegar a un mercado específico, ¿no? Y después, como que te hacen, o sea, me vestían, me ponían la gorra de lado. Yo no quería tener la gorra de lado, ¿no? Eres el de la gorrita. El de la gorrita. Pero todo iba, iba un porqué. Y entonces, en el momento en el que tú te das cuenta que eres, que eres parte de este, pues, de esta industria que crea cosas y que empiezas a perder tu... Esencia. Esencia. Ahí es donde dices, ouch, ¿no? Yo me contestaba en el teléfono muy fácilmente cuando era parte del grupo, pero en el momento en el que salgo del grupo ya nadie te contesta el teléfono, ya no eres parte de... ¿Tú decidiste salirte del grupo porque el grupo se iba a desintegrar o se desintegró después de que te saliste? No, cometimos la tontería, o cometí la tontería de que yo me sentí más que el grupo. Esa es la realidad, o sea, no hay más, ¿no? Te la puedo maquillar lo que quieras, pero la realidad es esa. Entonces, yo me salgo, porque aparte ya estábamos pasando por una etapa donde estábamos muy cansados, estábamos muy quemados. Traíamos 30 conciertos en un mes, por ejemplo. Había veces que dobleteábamos o hacíamos tres conciertos en un día. Y era estar en la casa, pero para cambiar maletas, irte al día siguiente y era una vida... ¿Ibas a la escuela en ese entonces? No iba a la escuela. Me salgo en segundo de secundaria de la escuela y la empiezo a hacer abierta. Y entonces termino la secundaria y termino la preparatoria abierta. ¿Por el ritmo de los conciertos y de las caídas y de los... Sí, claro, es que no hay forma. No hay forma. O sea, nosotros nos íbamos de gira, por ejemplo, a Sudamérica y era, vete a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Y esos cuatro países en cuestión de mes y medio, dos meses. Y después, eso era la promoción. Y después regresa a dar conciertos. O sea, la realidad es que la gente lo ve como, ay, es que son artistas y es una vida padrísima. Sí, definitivamente es increíble la vida de un artista, pero es una vida sumamente... ¿Sola? Sí, sí, y celosa. Donde si no estás al 100%, no lo... Y sobre todo en esa época, ¿no? Hoy ya vuelvo a lo mismo. Las redes sociales, la información, viaja tan rápido donde yo saco ya mi teléfono y ya puedo estar con mi gente, ya puedo decirle a la gente, les mando un beso, pero aquí estoy, incluso creo que se ha convertido en algo mucho más sincero. Ya es un toque mucho más de adeveras. Sí. Y te permite esa cercanía con el fan o con la gente que le gusta lo que haces. Sí, que le gusta tu trabajo, porque al final de cuentas, antes era la sensación de este artista es inalcanzable. Ahora es nada más, se trata de gente que reconoce tu trabajo, que le gusta tu trabajo, que está más cerca de ti. ¿Por qué sería diferente, no? O sea, todos somos exactamente iguales. Algunos tenemos unas oportunidades mejores que otros, pero... Esa es una de las cosas buenas del cambio. Totalmente. Aunque siempre hay pros y contras. Totalmente. Y para mí siempre han sido cosas buenas. Siempre ha sido una cosa mejor por la otra. Aunque no lo ves en ese momento, tú nunca vas a entender las cosas viéndolas hacia adelante. Las tienes que entender viéndolas hacia atrás. Y yo por más que veo mi vida a hoy, que estoy casado, que tengo cuatro hijos, que tengo mi vida en Estados Unidos, que estoy haciendo lo que estoy haciendo, es por algo. Y todo el camino que tomé fue para tenerme en este momento. En este momento, en este lugar. En el lugar indicado. Exactamente. Con la gente indicada. Con la gente indicada. Ok. Yo sí creo mucho en eso, pero bueno. Vamos a platicar entonces. Te sales porque tú creías que ibas a ser todo. Todavía Mercurio existía, pero ya con otros integrantes. Mercurio existía cuando se toma la decisión. Poncho también está tomando la decisión. Héctor también está tomando la decisión. Entonces, prácticamente nos salimos al mismo tiempo. Y entonces meten a integrantes nuevos al grupo, lo cual les funciona. Empiezan a hacer cosas. Sacan uno o dos discos más. ¿Y tú qué pasó contigo? Ahí es donde me tiraron. Madres, güey. Ahí vas al suelo. A ver, ¿te saliste porque pensabas que ibas a ser qué? Yo me salgo con la idea. Bueno, hago una obra de teatro. ¿Cuál? Se llamaba Snoopy y su pandilla. Ok. O sea. Sí, sí, sí. Lo que me dejó muchísimo es una gran amistad con Diego Schoening, por ejemplo. ¿Estaba en esa obra? Sí, por supuesto. Y bueno, su familia, que es mi familia, que los adoro desde ese entonces. Ah, bueno, te dejó muchísimo. Totalmente. No, no, no. Y me dejó amistades hermosas, Ada Mari López, Daniel. O sea, bien, muy bien. Pero. A nivel actoral, a nivel carrera, a nivel profesional. A nivel carrera, no sabía dónde iba. La realidad es que yo pensé que todo iba a ser igual de sencillo como era el grupo, ¿no? Lo de Mercurio. Es que sí, a ti te llegó todo de golpe y porrazo. Exactamente. Entonces, empiezo a querer sacar mi disco de solista, empiezo a tocar puertas, ya no estaban tan abiertas como antes y un día decido que no, que no va por ahí tampoco, ¿no? Que entiendo precisamente que el grupo éramos cinco, no era yo. Y ahí es uno de los trancas que me da la vida y que me dice, bájale tres rayitas a tu relajito, no va por ahí. Entonces, a su vez me voy a viajar, como que me quiero olvidar de las cosas un rato, como tranquilizar. Y de ahí conozco a la mujer de mi vida. ¿Cómo conociste a Iri? Cuéntame. ¿Cómo conozco a Iri? Muy simpático, pero amigos en común. Ok. Entonces, de repente me invitan a los toros, que no soy pro toros, que quede muy claro. Es más, estoy en contra de los toros, 100%. Bueno, fuiste. Pero fui a los toros. ¿No? Me convencieron muy fácilmente. Y entonces, amigos en común, de repente nos subimos al coche y yo en la cajuela, porque no cabíamos, ¿no? Íbamos así como sardinas. Coche sardina, coche sardina. ¿19 años? ¿20? Sí. 20 años. Ajá. 19, 20 años, por ahí. Y entonces me subo al coche y yo veo este pelo, ¿no? Y yo así de, y le digo algo ahí del lado. Oye, ¿qué onda? ¿Quién es? Y dice, es una amiga. Ahorita te la presento. O sea, desde que ya viste, ¿te gustó? Desde que, o sea, desde que la vi por atrás. Yo dije, yo ahí voy, yo estoy enfilado. O sea, ni le vi el pelo nada más. O sea, porque estaba sentada en el asiento. ¿Sí o no? O sea, así lo digo, siempre lo he dicho. Ahorita le voy a preguntar, ahí di la otra versión. Pero siempre lo he dicho así. Entonces, ahí la veo. Digo, no, pues sí. Y entonces me la presenta mi amigo. Ya nos bajamos del coche, me la presenta y yo para pronto, ¿no? Me apaño de ella y, bueno, pues para arriba y para abajo, este, ¿qué quieres? Yo cortejándola, cuidándola, este, ¿quieres algo de tomar? ¿Quieres un chocolate? ¿Quieres un, quieres comer pizza? ¿Quieres lo que quiera? Lo que quería, se lo cumplía, ¿no? Los toros fue lo de menos. Nos valió gorro la corrida de toros, obviamente. Y estábamos en un momento muy pobre. Pero todo llega al final, ¿no? Todo es lo que empieza. ¿Se hacen novios en esa época? No, todavía. Bueno, no te lo voy a contar tan a detalle, pero un mes después, mes y medio después, es cuando nos hacemos. Volteo a preguntar, porque la verdad es que yo tengo una cabeza. No, ya, pero muchos, aparte son muchos años. Ey, ey. Entonces, este, empezamos a salir. Y finalmente nos casamos, al año y cachito después. ¿Te casaste al año y cacho de conocer a Irene? Sí, a los 21. O sea, imagínate. ¡Guau! ¿Quién se casa a los 21 años? O sea, pero eso es... Bueno, lo tenía la familia, la realidad. O sea, mis papás se casaron muy jóvenes. O sea, como que siempre... Pero eran otras... No, 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 eran otras épocas. Eran otras épocas. O sea, la verdad es que... Pero yo ya me sentía en un punto donde ya había vivido mucho. Yo te entiendo, yo te entiendo. Pero eras un niño. Eran unos niños. Entonces, esto vale la pena platicarlo. Porque yo les decía... ¿Quieres sacar el vino, no? Por favor. ¿Ya? Pues sí, velo abriendo, la verdad. Aquí todo se puede. Aquí todo se puede. Si lo abres, brindamos. Porque acaban de cumplir 17 años de casados. Hace unos días. Y la verdad, lo que les puse de felicitaciones es lo que verdaderamente pienso. Sí. Un matrimonio... Fíjate, con todo esto, o sea, tú venías de una fama, de un grupo exitoso, de chavos, que a lo mejor habías tenido, imagínate cuántas mujeres atrás de ti. Pero la verdad, porque eso sucede en ese ambiente. Totalmente, totalmente. Y en donde estabas tú parado. Y te casas a los 21 años y las apuestas, o sea, no creo que hayan sido favorables, pero para nada. Y porque aparte ya nadie nos casamos a esa edad. Desde nuestra generación ya no se usaba. Ya tenías que estudiar carrera, ya te ibas fuera a estudiar, ya hacías máster, ya luego... Ya no te casabas tan chiquito. Ya sí, lo principal no era casarte. Ajá, casarte. Y entonces cumplí 17 años de casados y la verdad es que son un ejemplo para nuestra generación, porque nosotros ya venimos de la generación de que incluso hasta a lo mejor nuestros papás están divorciados, nosotros ya también nos hemos divorciado, ya no nos casamos tan pronto, ya le perdimos un poco de respeto. De respeto más bien de creer en el matrimonio, sí o no. Ya hay muchas formas de estar en pareja distintas. Y yo la verdad es que siento que ustedes son un ejemplo. Tenemos un gran ejemplo, gracias. Gracias por las palabras. Un ejemplo, o sea, imagínate lo que significa cumplir en la actualidad 17 años de casados a nuestra edad. Sí, la verdad es que sí. Y estoy muy orgulloso, no ha sido nada fácil. Es un trabajo diario, es un esfuerzo diario, pero también tiene sus recompensas increíbles. Los chavos nos... Aquí lo que tienes que poner muy en claro es qué es lo más importante en tu vida. Y para mí desde el principio fue mi pareja. Para mí el definir que Airee iba a ser la mujer con la que yo iba a pasar el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo el ejemplo de mis papás. Porque tengo el ejemplo de sus papás. Y tienes un punto muy claro ahí. Muchas veces hacemos lo que vemos. Entonces, si vienes de una familia disruptiva, si vienes de una familia que tiene broncas, lo más seguro es que tú no las sobrepases y caigas en el mismo círculo. ¿Por qué? Porque es un trabajo bien pesado. O sea, una relación, 17 años, se dice muy fácil, pero son muchos estirones. Sobre todo... Sobre todo a la edad que tenían los dos. Totalmente, no. Y espérate. A ver, exacto. Hay mucho que platicar. Y espérate. Todo esto lo vamos a... También, porque al rato me voy a venir a hablar con nosotros, Airee. Ya es buenísimo. Pero bueno, a ver. La próxima vez que yo veo a Daniel Merlo Cabrera, a Dani... Dani, por favor. Al famoso Dani de Mercurio, que había sido mi amigo en la adolescencia. Y que la verdad, yo creo que a raíz de que dejaste Mercurio ya no nos vimos. Seguramente. Pero imagínense. Entonces, pasan los años y la próxima vez que me lo encuentro, me lo encuentro porque él era el río alto de la casa que yo iba a comprar donde ahora somos. La gente de bienes raíces. La gente de bienes raíces de la casa en donde ahorita vivo y la que somos vecinos aparte, ¿no? Exactamente. Vimos a cinco metros de distancia. La vida es así. Entonces, cuando yo entro a la oficina, porque íbamos a ver casas, yo... Me suena, lo he visto. No, 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 lo que pasa es que tu cara, tu cara, no ha cambiado nada, Dani. O sea, tienes... Las cremas, los productos que tomo y que utilizo son buenísimos, háblenme. Tienes la... A lo mejor yo no me veo igual que a los 14 porque las mujeres nos pintamos el pelo, nos maquillamos, nos entaconamos, o sea, vamos cambiando un poco más, pero tú eres el mismo... La misma carita. La mía me sale barba, antes no me salía, ¿no? Pero eres la misma carita, lo sabes que no has cambiado nada. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, o sea, sí hay arrugas aquí, pero... Era imposible identificarlo, entonces... ¿Qué haces? Porque en el lugar en donde me lo encontré, pues no era... Claro. No era un lugar donde esperaba encontrarme a Alex Mercurio, ¿no? Pero le digo, ¿cómo te llamas? Nombre completo. Sí, sí, porque el Dani puede haber muchos Danis que se parezcan. Daniel Mercurio. ¿Qué haces aquí, Dani? O sea, estoy alejando la fuente. Entonces, imagínense, me lo encuentro siendo agente inmobiliario en Estados Unidos, específicamente en Texas. Exacto. Y platícame eso. O sea, del estrellato a vivir en Estados Unidos, en un suburbio, hacer el realtor, aquí le llaman realtor, pero es agente bienes raíces, agente inmobiliario. ¿Qué pasó? Es que te digo que cuando vas, tu vida no va hacia donde tú pensaste, las caídas, por decirlo de cierta forma, los cambios son repentinos, son muy rápidos. Entonces, tengo la fortuna de casarme con mi mujer, con Eri. Y nos venimos a Estados Unidos porque mis suegros han tenido casa aquí toda la vida. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? No, vamos a lucharle, vamos a buscarle. Y mi suegro levanta la mano y dice, vámonos a Houston. Pues, órale, por lo menos casa ya tenemos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Houston, ¿y ahora qué hacemos? Yo llegué sin inglés. ¿No hablabas inglés? Pollito, chicken, gallina, hen, y me salía mal. Este, no tenía ni idea de, ni de cultura, ni, ni, es completamente diferente. Es un shock cultural muy fuerte, muy, muy difícil. No teníamos la comunidad hispana que hoy tenemos, no tenías a los mexicanos que hoy tienes. ¿Llegaste en qué año? 99. ¡Wow! ¿Dos mil? ¿Uno? 2001, perdón. 2001, ¿ves? Por eso tengo que volver. Aquí está la apuntadora, todo lo que da. No, es que está de 99. Ya deberíamos de invitarla a que pase. Pues tú, cuando quieras. Este, ¿ya va a pasar? ¡Que pase la... ¡Que pase! No, es cierto. Es más, deberíamos de mudarnos a la cocina. Vamos a mudarnos, venga. Y pues ya nos mudamos a la cocina porque yo quería invitar a ir y ver lo que se las presentó, la esposa de Dani. Muchas gracias, Ale. ¿Eh? Aquí. Y gracias por recibirnos en tu casa. La verdad que gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Y a mí me gusta mucho estar en la cocina. Bueno, es donde siempre estamos. ¿Verdad? Es que es el corazón de la casa, la cocina. Entonces, ella estaba aquí en la cocina. Estaban sus hijas también que ahorita van a venir. Y ya, ya tenía ganas yo de que se incluyera en la conversación porque te la tenías de apuntador. Una de la tenías de apuntador porque... Siempre me busca. De verdad, es que se me olvida todo. No es un mal plan. Es de que de verdad mi cabeza tiene teflón y no se le pegan muchas cosas. Y aparte las cosas que me acuerdo son las que repito una y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Siempre me critico. Oye, pero pues estamos platicando precisamente de cómo llegan a Estados Unidos. Llegaron porque tu papá dijo, vámonos a Houston. En realidad mi familia vivía aquí. O sea, desde los ochentas vivía mi familia. Entonces, mis papás como que siempre mantuvieron la casa aquí para estar yendo y viniendo. Pero... Ella nació aquí. Sí, yo nací aquí. Ella es americana. Por eso, eso lo hizo un poco más sencillo. Eso lo hizo un poco sencillo. Entonces, de ahí surgió un poquito y fue la idea de Houston por eso. Porque aparte yo tenía a mis abuelitos aquí. Y la idea no fue de mis suegros. La idea fue nuestra salirnos de algún lado. Y la idea de mis suegros sí fue de, yo no quiero que se vayan a ningún lado, que no estén cerca de mí. Entonces... Ok, a ver, fíjate. Vamos a hacer base en Houston. ¿De ustedes nació la idea de venirse a vivir a Estados Unidos? O sea, ustedes dijeron, vamos a buscar el sueño americano. Pues sí, como decía Dani hace ratito. O sea, de empezar en México a empezar aquí, pues la verdad, pues queríamos probar. No, no quedarnos con las... No quedarnos con las ganas. Entonces se empezó un poquito esta aventura. Pero lo más simpático es, no que hayamos llegado aquí, sino cómo llegamos. Porque llegamos, obviamente, sin un peso. Nosotros no traíamos nada. Mi suegro le hizo favor de regalarle... Tapu. Tapu. Diríamos en México. ¿Cómo que no traías un peso y al dinero de Mercurio? ¿Dónde estaba? Pues como, en todos los antros que fui. O sea, digamos que lo gasto un poco. ¿Te lo gastaste todo? Claro, todo, 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 todo. Y ganaste, dime la verdad, ¿ganaste bien? No sé. O sea, sí, por supuesto que sí. Como un chavo de 15, 16, 17 años que su chamba era subirse en un escenario, por supuesto que ganábamos súper bien. Pero si hoy me lo dices, ¿podrías mantener una familia con ese dinero? Posiblemente no. O sea, no sé las relaciones a lo que voy a hacer. Pero entonces, ¿te echaste el dinero? Toditito. Toditito. No te lo puedo creer, Dani. Es que eso de las administraciones... Lo que pasa es que eso siempre pasa con los creativos y los artistas. No somos nada administrados. Sí, está perro. O sea, es que tienes que pensar en muchas cosas. Oye, no, aparte es completamente entendible y perdonable. Tenías 15 años a los 20. Claro que el dinero que gastaste, el dinero que ganaste, digo, está gastado en la buena vida. En experiencias, vamos a ponerlo, en momentos. Pero entonces, cuando llegamos aquí, mi suegro nos hace favor de regalarle el coche que tenía a Eri. Lo vendemos en México y nos venimos para acá con ese dinero. Oye, oye, oye. 10 pesos. ¡Wow! 10 pesos, lo que sea. Pero, y ella era súper administrada. Entonces, ella sí era de, no, no te gastaste. No, no te gastaste. No toques, ¿verdad? Un poco estricta. Sigue siendo igual, nada más ya ahorita ya me da un poquito. Ajá, más de permiso. Te da, te da, te da, te da, te da tu tarjeta, te da extensión de su tarjeta. Necesito tus 3 pesos. Sí, pero no. Oye, así como que hay Bartola y te dejo estos 2 pesos. No, 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 pero bueno. No, la verdad es que no, no me controla tanto, tanto. Pero, entonces, llegamos aquí a Estados Unidos y ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora de qué se trata? ¿No? Sin idioma. ¿Te hablabas inglés? Sí. Sí, ella sí. Bueno. Oye, ha sido tu tabla de salvación, pero muchas veces. Pero cállate, que iba a pedir las entrevistas de trabajo era yo. Aparte, ¿sabes cómo te llamas las entrevistas de trabajo? Ayer estaba embarazada y era, ok, ¿qué tienda nos conviene en la que trabajes para que nos den los descuentos y nos salga más barato? No, no, pues GAP, ah, pues órale, vamos a GAP y entonces pedía chamba en GAP. No, a Toy Saros no fuiste. Mercurio, Mercurio, ve a pedir chamba a GAP. No digo que esté nada, no tiene nada de malo. No, 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 nada de malo, lo que pasa es que es tu historia, la historia. Pero es así, ¿no? Y entonces, pues no, era cerrada de puertas, cerrada de puertas, pero bueno, no, un paso antes de eso. Mi suegro, obviamente con toda la intención de tener a la familia junta, de ver qué podíamos hacer juntos como negocio familiar, ponemos una taquería móvil. Ah, a ver, ¿ustedes llegaron a The Woodlands o llegaron a Houston, Houston? No, llegamos a Woodlands. Ya, siempre no estaban en Woodlands. Sí, porque mi suegro ha tenido aquí 40 años de... O sea, fueron los pioneros en Woodlands, aparte. Fuimos los pioneros en Woodlands. Tu papá. Entonces... ¿Y los 84, digamos? Sí. No, hombre, esto era así. No era nada. Nada. Sabías y había tres venados, dos víboras, que saludabas al mapache. Oye, un telacuache, a mí ya me salió un telacuache. Literal. ¿Qué tonache? Estás en el bosque. Me vivimos en un bosque. Y yo tan citadina que me creía. Estoy en el bosque. O sea, tú es Nueva York para arriba, ¿no? No, Woodlands, o sea, el Bosque Encantado. Literal. Y entonces llegamos al Bosque Encantado y mi suegro quiere poner esta taquería móvil y la taquería móvil, el taco truck, pues es ir, y si pueden poner ahí imagen de una, estaría buenísima. Era ir, tipo la morena, los que pasan por la construcción. No, pero... Ah, mi rey. O sea, a mí es la cajuela y sacabas el taco de... Casi. ...de papa con chorizo. Un food truck, hoy son food trucks, ¿no? Es, es, es este, gourmet, es chefe. No, no. Nosotros era taco, taco de huevo, taco de bistec, taco de... ¿Tú cocinabas? Yo cocinaba y mi suegro cobraba. Ay, qué historia tan real. Bueno, o sea, tú recalentaba lo que ellas hacían. Exacto. Porque ellas, era una friega, una verdadera. Por eso hay que admirar y respetar a la gente que tiene sus negocios, es una friega. No, 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 son guerrerazos y todo mi respeto. De verdad que sí. Entonces, era levantarnos a las cuatro de la mañana, agarrar el camión, ir a vender desayunos, lonches y comidas y regresar, darles las ollas a ellas para que las laven, cocinen lo del día siguiente y así todos los días. Y acabamos a las once de la noche y otra vez al día siguiente, levántate a las cuatro de la mañana. Qué bonita historia. No, 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 qué bonita historia, acabó luego, luego. O sea, no duró mucho esa historia. ¿Por qué? Pues porque Giovanna, que también es su hermana, que también iba con nosotros en un momento, nos pusimos en huelga y dijimos, ya no trabajamos. Aparte, llegaba mi suegro y me decía, mira, aquí hay ocho dólares, es lo que ganamos. O sea, espérame, espérame, te regenteaba. No, no, porque éramos socios. Ah, eran socios. Éramos socios y entonces él se quedaba ocho dólares y me decía, a ver, gastamos de comida tanto. Quedan ocho dólares, ahí están, ahí están. O sea, eran socios. Está padrísimo. Ocho dólares, te cae. O sea, por dieciséis horas de trabajo. Aparte, no le pagaban a ella, me pagaban a mí. Entonces, de nuestros ocho dólares eran cuatro para ella y cuatro para ella. No, no. Y entonces ahí es cuando empezamos a ver, no, pues vamos a pedir a Chamba, o sea, las nuevas tiendas que están abriendo. Ah, pues órale. Y yo sin inglés. Y entonces yo me sentaba enfrente de la gente y ya está, es que estas historias son lo máximo. Y ella no va a ser burlada. Ella no va a ser reír, se reír, se reía por las cosas que decía, porque se me ocurrían unas cosas que, Dani, es que no es igual. ¿O tus traducciones? Mis traducciones, yo todo lo traducía. ¿No? Entonces, los chistes los traduzco, los sigo traduciendo hasta también. Entonces ahí es un chiste que va a decir. A ver, cuéntame un chiste traducido. No. No, por favor. Ahorita no se me ocurre, pero seguramente diré varios. No se preocupe. Este, y entonces empiezo a pedir chamba y pues eran las entrevistas de, hi, my name is Daniel and I want to work with you because I think your family, I mean your company is very great. ¿No? Y entonces, pues, no, o sea, no pasaba de ahí, era de, sácate, o sea, no es. Mi segunda llamada. O sea, no, 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 el callback, cero callback. Hombre, pero si tú bajabas todos los castings a la primera en México. Sí, pero él sí sabía hablar. Y entonces, no había inglés. Y entonces mi suegro dice, ¿sabes qué? Yo ya me cansé, tenemos que buscar algo, algo que genere, y yo me voy a dedicar a bienes raíces. Y yo lo volteo a ver así como, no, 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 no. Nos vamos a dedicar a bienes raíces, usted no me suelta. Permíteme, la idea fue tuya. De bienes raíces, de mi suegra. Ah, de tu suegra. Porque ya había hecho bienes raíces él antes. Ah. Entonces yo me le trepo y empiezo a estudiar el examen de bienes raíces. ¿Por qué? Porque es una licenciatura, te necesitan licenciar, te necesitan dar una licencia para ser tu, 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 para ser agente de bienes raíces en Texas. Ahí está. Sin inglés, con términos completamente externos. Externos. Extraños, sí. Y extraños a mí de, no sé, un encroachment. ¿Para qué me hablas, Susana? Y entonces yo salía feliz y aparte ella contándome el dinero porque no teníamos dinero y entonces tienes que ir a un lugar donde te cueste 3 dólares 99 centavos la comida porque no te puedes gastar más porque lo teníamos pues así, todo muy marcadito y entonces comí Kentucky fried chicken por los siguientes 3 meses. No, no me recuerdes de eso. Que no me remue la panza. O sea, porque era, ya lo que, tu presupuesto ya lo tenías medido. Te daba para el Kentucky. No, eran 5 dólares diarios. Para el Kentucky. No, 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 no. No, no, no me daba, no me daba. Pero era, era lo que tenía. Me daba. No, 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 eso se ve marido. Pero eran 5 dólares de comida. Sí, del presupuesto. Porque si no, imagínate, por 30 días, por esto, pues el dinero que teníamos de su coche sin tener ingresos, pues cada vez iba más para abajo. Oye, qué increíble historia. Fíjate, ahorita que estoy pensando en eso, acabo de leer, en el prólogo del libro de Luz María Doria, que amo, que se llama Tu Momento Estelar, la escribió Eugenio Herbés. Y dice que llegó aquí a los 52 años, bueno, Estados Unidos, sin hablar inglés y que sigue sin hablarlo, sin masticarlo ni siquiera. O sea, que se le complica la vida. Entonces, que no les importe si no hablan inglés, si tienen el sueño americano, vénganse para acá. No se necesita, no se necesita el inglés. Obviamente te ayuda y obviamente se mejora tu vida impresionantemente, pero hay historias de éxito increíbles. Eugenio es una de ellas, es gran amigo nuestro, Ale también su esposa. Y el ver que a los 52 años esté haciendo lo que está haciendo es... Bueno, literalmente lloré, ¿eh? Cuando leí, léelo, te lo voy a traer de regalo. Bueno, va. Continuemos con su historia que también ya está preciosa para llorar. Y la licencia de Levi en Raíces, ¿te vuelves a gente inmobiliaria? No. ¿No? ¿No fue así rápido? O sea, no fue así. No, 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 no. Ojalá veas que llegara a preciosa. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces crees que te lo den el examen? Ah, no. Claro que lo voy a decir. ¿Hay cuesta? No. Claro que lo voy a decir. No creo que le... Orgullosamente. No. ¿Diez? Ah, mira. Nueve veces. Ahí está, ahí está. No sé, no todavía te acuerdas. No, pues no se me va a olvidar. De eso sí, no se le va a olvidar. O sea, hiciste el examen. No soy idiota, de verdad. No soy idiota. O sea, quiero que esto quede en cámaras. El inglés, o sea, el inglés me costaba muchísimo trabajo. Pues claro, ¿no? No entendía nada. Entonces era de... Era de... Aparte eran preguntas capciosas, ¿no? Ya sabes. A ver, si tú le quitas la cola al que no tiene cola... ¿De qué color es la cola? ¿De qué me hablas? Y en inglés peor. Entonces, un desastre. O sea, tronaste el examen de agente inmobiliario nueve veces. Oye, sí tiene... Ocho. Ocho, ocho. La verdad la pasó. La verdad la pasó. Pero te voy a hacer una cosa. Sí tienes algo que se llama persistencia y constancia y, ¿no? Persistir, resistir y nunca desistir. Así es. Y lo logré. Bueno, y si te... A ver, tú eres artista nato. O sea, si desde los nueve ya andabas queriendo ahí dar lata de que contrátenme para actuar y cantar y bailar. Entonces, ¿sí te llamaba mucho la atención ser agente inmobiliario? O sea, ¿sí ya no estabas a nada? No, 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 no. Era sobrevivencia. Sobrevivencia. Sí, claro. Era mi suegro, si iba por un lado. Y yo, no, espérate, vente para acá. Ya había nacido André. Ya había nacido André. Entonces, pues, nosotros... La verdad es que sí, mi suegro es lo máximo. Y... Es que has sido un mentor 100% y nos ha guiado infinitamente, sobre todo para... Porque... Lo voy a hablar de afuera. O sea, viendo mi vida como tercera persona. Ha sido una historia súper bonita. Ha sido una historia con muchas subidas, bajadas, con muchos fracasos, pero también hoy estás aquí. Hoy estás en nuestra casa. Todo esto nos lo hizo, nos los ha dado, pues, el trabajo fuerte, el no desistir, el echarle todos los kilos, el salirte de la cama a trabajar todos los días, el tener una inspiración única. Un motor. Un motor, los chavos. Y lo ves, y era lo que te decía hace rato, ¿no? Cuando ves las cosas hacia atrás, te hacen muchos clics. Y si nosotros no hubiéramos pasado por eso, no estaríamos donde hoy estamos. Y en el proceso que sigue, porque lo que viene es un punto importantísimo de la toma de decisión de por qué lo estamos haciendo. Y ahí vamos. Vamos a tener que hacer parte uno y parte dos, porque está... Oye, es que voy a decir una cosa. Yo no sabía que tenían tanta historia que contar, la verdad. O sea, está increíble. Es una historia de superación y aspiracional preciosa, y de familia, y de valores, y de muchas cosas. Mucho que aprenderle a este muchachito. Mucho, mucho. Y a los dos, a los dos. A los dos. A los dos. Exacto. Es este equipo. A este equipo mucho que aprenderle. Yo estoy seguro que mucha gente que nos vaya a ver, que nos está viendo ahorita, van a ver otra cara de ustedes y los van a tomar de role model. Estoy segura. Ojalá, porque aquí, pues, a final de cuentas, ya recorrimos un camino, y bueno, malo, difícil, fácil, como sea, estamos aquí. No, no, no. Es muy bueno. No, no es bueno o malo. O sea, los resultados son excelentes. Entonces, hay que confiar en los consejos que nos den. A ver, dime. Es que la verdad es lindo. Entonces, ya por fin eres agente inmobiliar. ¿Qué pasa? ¿Empieza a funcionar todo bien? Gracias a Dios, las cosas, digo, es que me puedo ir a detalle, a detalle, pero hubo muchas caídas, hubo muchas cosas difíciles. Mucho tiempo. Hubo mucho tiempo, o sea. Nunca pensaron en regresarse a México. Nunca pasó por su cabeza. Bueno, ¿sabes qué nos encantaba? Ir a México a visitar a la familia y veías que te atendían padrísimo, veías que comías delicioso, veías que de repente regresabas tú a Estados Unidos y tú decías. Pero como que nunca, nunca creo que nos cuestionábamos. ¿Cómo es que íbamos nos cuestionábamos? ¿Qué sería si viviéramos en Corea? Pues a mí se me hace que fuiste tú, hola, ya no tanto. No, sí, tú te querías ir a medida. Ay, no, pero eso fue hace no tantos años. No. Bueno, por eso, pero. Hace poco. Sí. No, en ese momento no. En ese momento sí teníamos muy claro que el lugar para estar para nosotros era Estados Unidos, para los chavos. El hecho de que los niños se vayan en vicia a la escuela. Eso es lo máximo. O sea, el nivel de vida, la calidad de vida, déjate el nivel, la calidad de vida aquí es fenomenal. Y aparte, tú, es como decir, tú reinventaste tu historia. O sea, tú tenías una historia en México. Si tú tuvieras que vivir en México, siempre hubiera sido Daniel Ex Mercurio. Dime si no. Totalmente. Aquí, solamente hoy, yo te reconocí. A ver, es que sí. Tristemente, ahora que llegaba alguien y dice, oye, oye, y yo así te doy el autógrafo, te tomo la foto. No, se te cayó esto y tú. No, no, pero aparte porque todavía sigo mi amigo. O sea, porque tenía muy presente tu cara. O sea, cómo se me olvidó. No, pues la verdad fue una etapa súper bonita de mi adolescencia. Sí. O sea, significaba mucho esto para nosotros, para mi grupo de amigas en ese momento. Y eso es lo importante de las etapas, ¿no? Vivirlas al máximo. Hoy, pues sí, tengo una historia, tengo un apellido que se llama Mercurio. Está presente en mi vida, por supuesto, hasta hoy. Lo que pasa es que regresó. Hasta hoy. Pero siempre va a estar. Siempre va a estar. No, es como tus amigas de la escuela. O sea, para mí. Siempre van a estar. Mercurio fue una escuela. O sea, para mí. Es que Mercurio fue tu secundaria y tu prepa. Exactamente. Son tus cuates de la secundaria. Exactamente, 100%. Porque no ibas a la escuela. No ibas a la escuela. O sea, de esa forma. Es como otra escuela. Exacto. Tuviste una escuela de la vida muy buena. Tu papá fue su gran maestro de la universidad. Gran maestro, totalmente. Entonces, cuando tú pones todo esto en una balanza y te das cuenta de que he vivido 10 vidas en una vida. Y eso está increíble. ¿Por qué? Porque a eso venimos. Venimos a disfrutar. Venimos a explorar. Venimos a no quedarnos conformes con... Estoy conforme con lo que tengo. No me malentienda nadie. Estás feliz. Estoy feliz. Me encanta lo que tengo. Mis hijos, mi casa, mi área. Lo que has logrado. Pero también llega un punto en el que no nada más es esto. Hay mucho más allá. Y mucho más allá me refiero a experiencias, a vivencias, a salir de tu zona de confort. Yo te entiendo. O sea, hay algo fuera de este mundo. O sea, este es nuestro mundo que tenemos ahorita. Pero allá afuera, allá hay algo, ¿no? Hay algo que quiero ver. ¿De qué tamaño es el mundo? Sí. ¿Cuántos habitantes somos? ¿Y te...? ¿Cómo se dice? En un circulito. Acá va a estar en un círculo. Todos los días. Todos los días. Sí. Bueno, vamos a ir para allá ahorita. Esa decisión que están tomando. Pero yo lo único que quiero que me platiques, que eso va a ser muy importante, sobre todo para todas tus fans, que seguro nos están viendo. En el momento, o sea, ¿tú llevabas cuántos años aquí en The Woodlands trabajando agente inmobiliario cuando empieza la cosquillita de que se reúna Mercurio, que existe este reencuentro? Bueno, cuando... La cosquillita siempre es tarde. Siempre es tarde. Una vez que pisas el escenario, no lo puedes dejar. O sea, esa es una realidad. Exacto. ¿Fueron 10 años fuera de la vida? Sí. Más o menos. Aproximadamente. De la primera vez que hicimos el reencuentro con Mercurio, que esa etapa también fue increíble. A pesar de que no fue exitosa, fue exitosa en otros ámbitos. Y fue para darnos cuenta de que, porque hicimos el reencuentro en el 2011, solamente en Mercurio, sacamos un tema. Hicimos todas las cosas que no teníamos que hacer, las hicimos en el momento. ¿No? Nos puso a prueba, Erick y a mí, como familia, como relación. Eso te iba a decir, porque yo me acuerdo cuando te reencontré, justo en ese momento, Ben, estabas planeando, o ya me platicaste que querían reencontrarse los Mercurio. Entonces, ahorita que dijiste que fue un momento para ustedes, o sea, tú vas a ir y en ese momento cuando Dani te dijo, quiero volver al escenario, quiero volver al grupo, tú nunca habías vivido con él como artista. Jamás. Cuando tú lo conociste, ya él estaba fuera de Mercurio. Entonces, ¿qué sentiste? O sea, la verdad, la verdad. O sea, el mundo, la idea que tenemos, el paradigma que tenemos cerca de los artistas es que las familias se desintegran o que hay mucho rollo que sí, pues, hay más mujeres o más, este, vaya, otro concepto tenemos, ¿no? Que puede haber, caer en tentaciones. ¿Tú sentías así como eso? Es el, o sea... Digo, la verdad es que no pensé en la parte de celos. O sea, más bien que iba a dejar de ser mi mundo como era, o sea, como lo tenías. Como que mi mundo estaba perfecto, ¿no? Entonces, iba a haber un cambio en el que no sé si estaba yo lista o preparada. Entonces, más bien fue ese el reto, este, de decir, ¿y hora que viene? Porque los pueden, o sea, de aquí se pueden lanzar y regresar a querer, ¿no? O sea, el artista ya no quiere regresar aquí. O sea, ¿cuáles serían los cambios que estaría yo, este... Dispuesta. Dispuesta. Ya tenías una familia con cuatro hijos cuando eso sucedió y diez años viviendo aquí. Sí, y finalmente para los que están en México es un poco más fácil porque lo que son los... Los ensayos. Todos los ensayos y los viajes y todo, pues ellos pueden ir y venir. Ah, ya entendí. O sea, todos los demás, todos los demás de Mercurio, o sea, ¿se reunieron los originales? Sí, excepto Alex, Alex Sirven. Y entonces lo hicimos los cinco, que es Elías Chiprut, Rodrigo, Héctor, Poncho y yo. Ajá. Y entonces, pero sí, eso era lo difícil, ¿no? Que yo era, pues yo me tenía que ir a ensayos toda la semana para tres horas de ensayo al día, una semana completa. ¡Guau! Entonces, dejas la casa, dejas tus responsabilidades financieras, tus responsabilidades, o sea... Tú tenías aquí una chamba súper segura, ¿no? Ya tenías cierto prestigio de haber trabajado muchos años. Y entonces, ella, en el caso de Aidy, pues obviamente lo que... Sí, mi seguridad se desbalanza. Ese fue, creo que era mi gran reto, más que los celos y la desconfianza. Sí, más que la preocupación, la desconfianza no, sino a nivel familiar que iba a pasar con la presencia de él y todo. Exacto, exacto. Si le gustaba, podría cambiar tu vida mucho. Y al final lo hiciste apoyar. Claro. ¿Deciste apoyarlo? Digo, obviamente, su sueño no se lo iba a quitar yo, ¿no? O sea, obviamente no, nunca estuvo en... O sea, nunca pensé en quitarle su sueño, así como esta vez igual y las mil otras veces que pueda hacer. ¡Qué lindo! ¡Ay, cálmate! 80 años, reencuentro de Mercurio. No sé si sea alguien en el encuentro, pero no sé, siempre puede haber algún sueño que quieras perseguir, ¿no? Oye, qué maravilla. De verdad que hasta por eso ha funcionado también. Sí, no, no, no. ¿Cómo no? Cualquier otra persona diría otra cosa, la verdad. Yo creo que es el ingrediente principal para los que nos dedicamos a una... Yo no soy ni cantante ni artista, pero vaya, estás a fiel de cuentas en los medios de comunicación y es una vida distinta a la tradicional, a lo mejor, o de arquitecto, o de abogado, o de un doctor, o de un realtor, que tienes horarios, vidas, aquí viajas mucho, te mueves, horarios distintos, muchas cosas distintas. Y aparte, cierto paradigma en el medio, que la verdad ni es cierto. O sea, todos somos más normales que nada. Y quiero decirte esto y hacer un paréntesis clarísimo. Es exactamente igual el medio artístico que una escuela, que la universidad. Tienes a los cuates que se portan mal, quieres llevar con ellos, llévate con ellos. Tienes a los cuates que son los intelectuales, llévate con ellos. O sea, tú puedes hacer, es exactamente lo mismo, pero como es un medio público... Luego tenemos que hablar de ese tema un día, hacer una mesa redonda, un debate o algo así. Pero como es un tema público, entonces las cosas malas son las que se escuchan y esas son las que se propagan y si veis realistas que son alarmistas, pues obviamente venden por medio del chisme. Así es. Pero la realidad es que el medio artístico es hermoso y tienes a gente increíble. Sí, sana, de valores, familiar y todo. Totalmente. Sí. Totalmente. Pero bueno, entonces, a ti te... La verdad es que me... Te te brillan los ojos en el momento en que dices, me voy a subir al escenario. Totalmente. Entonces, te llegan con la propuesta de reencontrarse, me ocurre y dijiste, sí, 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 es mi... O sea, mi pasión esto. Quiero volver después de tantísimos años que no sé nada de ese rollo. Sí, y ahí fue precisamente donde nos dimos cuenta de que no era lo que esperábamos, ¿no? Era otro bajón, ¿no? Que platicaba hace rato. Sí. Las subidas y las bajadas y esa fue otra de, ¿a dónde vas? O sea, dale valor a lo que tienes, ¿no? Dale valor a tu familia, a tu tiempo. Sí. O sea, no por ya tener un apellido como Mercurio quiere decir que ya eres exitoso, ¿no? Viene mucho más allá. Las fans, cuando ustedes dijeron, vamos a reencontrarnos en Mercurio, ¿la gente reaccionó? La gente dijo, ah, ahí, o sea, ahí vienen de vuelta. Sí, y la verdad es que nos fue bien, nos fue dentro de lo que cabe, dentro de todos los errores que cometimos, porque se cometieron muchísimos errores. A nivel de ustedes, pero administrativos, de organización. A nivel de nosotros, porque ya llegas, dejaste el grupo siendo niño. Sí. Y ahora regresaste ya teniendo familia, cada tiempo con sus ideas, ¿no? De yo soy bueno haciendo esto y yo soy bueno haciendo esto y si yo hago mis negocios de esta forma voy a ser exitoso. Y cuando llegas al medio artístico, todo lo que pensaste no funciona, ¿no? Es otra forma de hacer las cosas y no porque eres exitoso. Vendiendo casas quiere decir que vas a ser exitoso subiéndote a un escenario. Nada que pasa. Entonces, llega este tema del reencuentro, lo disfrutamos, pero fue más bien, no lo disfrutamos de una forma, no quiero decir positivamente, sino en la vida te tienes que enfrentar a problemas. Sí. Y yo creo que en esa época me enfrenté a muchos problemas, a muchas cosas que yo no la veía porque mi vida era color de rosa, mi vida era perfecta y las necesitaba para que también me hicieran así el gombo. Date cuenta de lo que realmente es importante. Entonces, eso dura un año, ocho meses, un año, casi dos años y decimos, ya, se acabó. Se acabó. Me voy a mi casa. Me voy a mi casita con mis hijitos y mi perrito, mi esposa, porque esto ya estuvo. Y entonces regreso nuevamente a meterme de lleno, pero no sabes los daños que haces, ¿no? Bueno, en la empresa, oye, pues eres el vendedor número uno y de repente te sales y quieres sacar, generar tu sueño, pero pues le haces un hoyo a la compañía y a la familia igual, ¿no? Oye, y la hipoteca de la casa. O sea, ah, sí, pero es que estoy padrísimo aquí bailando. Sí, la lana. No, pues al rato, ¿no? Y entonces pasan todas estas cosas que te desbalancean y que te hacen valorar, que te hacen darte cuenta de lo que realmente es importante. Entonces pasa ya nuevamente esta nueva oportunidad que en el 2016, en diciembre, ¿2016 o 2015 fue? ¿2015? 2015, me hablan y me dicen, hay una reunión. ¿Quién te habló? Elías Cervantes. Ajá, el ex Magneto. El ex Magneto se junta con Rodrigo Cieres y con Héctor. De Mercurio. Y le empieza a platicar, oye, pues mira, está esto, estaba Arturo Velasco. El hijo de Raúl Velasco. El hijo de Raúl Velasco. Y entonces me dicen, Dani, queremos que vengas. En ese momento se me baja el corazón. Se me pone a tres. Y entonces vas así. ¿Te volvió a brillar el ojo? ¿O no? Ya no tanto. Estaba la ilusión de, porque siempre he estado y siempre va a estar, pero también estaba el otro lado, mi tranquilidad, mi certeza, mi entorno. Sí, sí, tu piso, tu piso, tu tierra. Entonces, platicamos, hacemos un clic increíble. Yo no conocía a los Magneto. Ay, ¿cómo crees? Yo pensé que sí. ¿Hasta ese entonces no se conocían? O sea, los había visto, pero normalmente nosotros estábamos en una camioneta, ellos estaban cantando. Se bajaban, se subían a la camioneta, subíamos nosotros a cantar. O viceversa. Así era, y era de, ah, Dios. Esa es la camioneta de los Magneto. Así era como los conocíamos. Entonces, llega esta oportunidad, nos sentamos, nos ponen las bases, llego con Airi y le digo, Airi, está esto. La verdad, no quiero decir que no, pero tampoco quiero decir que sí. O sea, era la reunión y el reencuentro, porque era Magneto y Mercurio juntos. Magneto y Mercurio juntos. Pero no tenía nada que ver, Toño, pero bueno, ya, fueron ustedes los que han sido. No, no había nada que ver. Fue Arturo Velasco. Bueno, realmente fue Elías Cervantes y Arturo Velasco nos ayudó con negociaciones. Sí, 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 sí. ¿No? Y entonces Airi se voltea y exactamente lo mismo que acaba de decir. Yo no te puedo privar, yo no te puedo decir que no. Que me encanta. No. Tampoco, pero. Órale, vas. Sí, ya sé, ¿a qué me meto? Y entonces yo no dejaba de decirle a estos chavos. Les decía, es que tiene que estar perfectamente bien hecho, es que tiene que estar perfectamente... Es que sí no está bien hecho, es que es no lento, es que tiene que estar, por favor. Ya no te caes. Llega Mauri, me abraza y me dice... Mi Dani, no me conocía, o no nos conocíamos, me abraza y me dice, yo te doy la certeza de que va a estar perfectamente bien hecho. Porque nos dan una carta ahí mismo, de firme, de ya los tengo comprometido. Sí, 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 un contrato. Ya aquí está para que puedas ir al siguiente paso. Un contrato. Y entonces Mauri me dio esa tranquilidad de decir, yo voy a cuidarte, ¿no? Y la verdad es que ha sido de las mejores decisiones que hemos hecho, porque la familia se amplió, los magnetos son lo máximo en la vida. Obviamente en Miss Mercurio ahorita estamos en la mejor etapa de nuestras vidas. Y ya lo disfrutamos, ya ves a las niñas disfrutar del show. Y luego el otro día estábamos Magneto, Mercurio y Cabá, porque a veces también hacemos esos shows. Y las niñas con nosotros cantando La Calle de las Sirenas. Es que es... O sea, ya... Es mi canción favorita de los noventas. ¿En serio? O sea, es que... Y prende cañón, ¿está? Es que, o sea, espérame, yo sigo yendo... Digo, ni nunca voy al antro, ¿verdad? Jamás. Tú tampoco, ya nadie va, pero bueno, las veces que vas, dices, ¿y aquí nos van a poner? Exacto. El papurri de los noventas. O sea, quieres ir a La Calle de las Sirenas, si quieres Jeans, Mercurio. Magneto, ¿no? Exacto. Pero gracias también a que todos estos grupos y todas estas cantantes que eran nuestra música, nuestra generación y con la que yo creo que hasta el día de hoy nos seguimos divirtiendo más que con cualquiera. Digo, el reggaetón y todos los artistas nuevos son espectaculares, pero la verdad es que uno trae en el corazón lo noventero del pop. Yo soy popera. Y aparte el pop, el pop puro. Pero es que todos los que nacimos en los ochentas y crecimos en los noventas somos poperos. Sí. Entonces, hacía falta que todos ustedes regresaran porque nadie hacía pop ya. Nadie hacía pop. Es que no, es que sí lo hacen, nada más que ya son mezclas. No, ya no es pop. O puro, por decirlo de cierta forma, pero siguen siendo increíbles formas de música. Oigan, bueno, entonces ya, te reencuentras, vienen los Magneto, Mercurio y luego te invitan a participar en el tour de... Ahorita noventas pop tour. Pero antes estabas en la fiesta, únete a la fiesta. Únete a la fiesta. Fue un gran acierto. Un acierto. Después, únete a la fiesta. ¿Quién estaba en la fiesta? ¿Alesanda Rosalda? Y en Sintios Opuestos porque esa era la canción de ellos. Moenia. Cabá, Magneto y Mercurio. Wow. Un repertorio increíble, increíble. O sea, fenomenal. Y la gente hermosa, mi chacho, mi alejo. Ahora sí te fue bien. Ahora sí. Porque te voy a decir qué fue la importancia. Aparte de que nos fue bien económicamente. De que tenemos ya una tranquilidad. Ella fue muy parte de. Wow. Entonces, o sea, no en la parte del escenario ni nada de eso. Pero sino en mi parte. Vamos a tal lugar. Vamos a hacer promoción. Y ella me acompañaba. Qué padre. Y creo que cuando lo haces así, pues no tiene por qué salir. Ahora tengo una cosa. Me imagino que por lo que he visto y me has platicado de todo eso. O sea, se volvió en esa gira como muy familiar. Todo el mundo iba a sus familias. Todos están con hijos. Todos están casados. Veo que cantan los niños. De todos quienes estén. Se suben a cantar. Ay, qué belleza. Totalmente. Sí. Un ambiente bonito. Muy, muy lindos todos. Entonces, de ahí ya pasa todo esto. Y nos dan la oportunidad. O se nos da la oportunidad de entrar al 90s. Entonces. Ya se hacen todos juntos. Sí. Ya no hay dos bandos. Ya son todos juntos. No, porque ya algunos ya no pudieron seguir con los compromisos. Como sentidos opuestos, por ejemplo. Los Cabás. Creo que están ahí con unos planes de hacer algo más. O sea. El ciclo de un etalafiesta llegó a su fin. Lo cual fue increíble. Y fue una etapa fenomenal. Y llega esta oportunidad de ahora unirnos al otro lado. Al otro lado. Que está increíble. ¿Quiénes son? ¿OB7? OB7. Jeans. Caló. Jeans. Caló. Caló. Litsi. Desacados. Ok. Y Magneto y Mercurio. Está genial. O sea. Está peor. Sí. Es como si fuéramos al antro en los 90s. Es que así es. Literal. El show dura un rato. O sea. Es ir a la pista. Porque aparte había pista en nuestras épocas. Entonces es ir a la pista de baile un rato. Ya abrió la pista. Exacto. Y es exactamente eso. Es ir a una fiesta. A pasar al antro. Al antro pasarla bien. Al antro fresa. Con los artistas originales cantando las canciones. De todos aparte. Padrísimo. ¿Cuánto va a durar eso? Eso creo que está en tres horas y media. ¿Dura el concierto? El concierto. ¿Y la gira? Sí. La gira. Yo me subo ahorita. Las primeras fechas son. Bueno. La primera fecha ya la dimos en la Ciudad de México. O sea. Está arrancando. Con ustedes arriba. Y ahorita viene la segunda etapa. O la tercera etapa de los 90s Pop Tour. Que es donde ya nos subimos de fijo. Donde ya hay esas interacciones. Sí. Nosotros cantamos cosas de jeans. Y jeans canta cosas de... Así. Y combinados. Sí. Y ahí tenemos diez fechas de aquí a que termine el año. Y ahí. Y viene más. Viene mucho más. Y ahora dime una cosa. ¿Cómo vas a intercalar esto con tu nuevo o su nuevo proyecto de familia? Porque yo creo que ya se han enterado muchos de los que siguen a Dani en las redes. Pues resulta que la familia de los Merlo se va a ir a vivir una aventura. ¿Cuántos meses? Todavía no sabemos. No estamos... Ah, no. Tiene ida pero no vuelta. No, no hay vuelta. No hay vuelta. O sea, compraron el boleto one way. One way. One way ticket. Exacto. Entonces, a ver. Vamos a platicar porque esto está súper interesante. Bueno, vas a participar en la gira de los 90s Pop Tour como Mercurio. Así es. Pero ustedes como familia y tú como figura pública tienes este plan de dejar la casa, el lugar en donde viven, a mitad de año escolar, para irse a vivir a Australia. ¿A dónde dijiste? ¿Por favor? Sí, cuéntanos, Aire. Mira, la idea es empezar en Australia. Ajá. Y ir este... Lo que queremos es un aprendizaje para los niños o darles un regalo de vida o darnos un regalo de vida como familia. Entonces, parte es salirnos de nuestra zona de confort, de dejar la parte, lo material, del desapego, de trabajar en todas estas cosas. Y, pues, queremos ir a lugares diferentes o que tengamos o que podamos encontrar ese shock cultural. Entonces, bueno, en Australia igual y empezar como en blandito. Exacto. Tenemos que empezar así como que... Empezar en blandito. Digo, nada, es porque está muy lejos. Porque está esta casa de pericos. Y de ahí... Yo creo que también debe ser diferente Australia que Estados Unidos. Digo, porque hablan inglés, pero... Yo creo que es lo más similar. Bueno, ya me contarán cuándo regresen. Sí, pero la verdad es que esto lo hacemos, como bien comentaría, o sea, tenemos que... Estamos súper agradecidos de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hemos logrado, pero viene el... Hay algo más. A ver, entonces, eso estábamos platicando ahorita, ¿no? O sea, me decías, es que ya hay una vida, ya hay algo más aquí afuera de este círculo pequeño en el que vivo. Hay algo que quiero ver. Pero, ¿cómo toma la decisión, o sea, de irse a vivir seis meses por el mundo, llevarse a sus cuatro hijos? Porque tienen cuatro hijos y han vivido establemente en The Woodlands, que es un paraíso para los niños, o sea, para vivir como en un cuento, la verdad. O sea... En el bosque encantado. Ajá. Tantos años y tiene una vida tan establecida y tú ahorita estás súper exitoso con todas estas giras de conciertos. Ya eres artista otra vez. Nunca lo dejé de ser. Siempre le hacía drama. No. Y entonces, ahora, a ver, pero aparte se llama, esto se llama Los Merlos, es como, yo les digo, ¿vas a un reality show o qué es? O sea... Es a través de las redes sociales, platicarle a toda la gente, así es que síganos a través de Los Merlos. A ver, explíqueme en dónde, a través de todo, Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, YouTube, vamos a tener un poco de Twitter, la verdad es que ya está muriendo la pobre cosa de esas. Entonces... Pero bueno, vamos a... O sea, por donde ustedes quieran, pero van a subir sus videos. Vamos a estar subiendo videos, traemos... Pues prácticamente lo que queremos es documentar. Van a contar su experiencia todos los días a toda hora. Todos los días, no a toda hora, pero sí lo tenemos pensado todos los días y después vamos a hacer recopilados y después vamos a hacer videos y vamos a hacer cosas que más nos gusten y ya lo vamos a hacer. O sea, ¿es un reality show adaptado? Es un documental, es un documental de una vida o de una familia viajando por el mundo. O sea, no va a haber drama, ¿me entiendes? Y los realities, la realidad y la gente lo sabe ya, pues tiene que haber... Que en este caso igual sí hay pleitos, igual sí hay lágrimas, pero no vamos a exponer eso, ¿me entiendes? O sea, no queremos... ¿cómo lo digo? No amarillista, no morboso, no nada. O sea, si no realmente... Lo vimos, lloro, pues lloro y está en cámara, no pasa nada, pero no me voy a pelear con Aire y le voy a dejar los pelos. Para generar más rating. O sea, es un documental. O sea, ustedes decidieron este cambio de vida abismal y súper drástico, abrupto, de irse a viajar por el mundo con sus cuatro hijos. Y entonces, platíquenme, o sea, Airee se te ocurrió, pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Pero de dónde salió? O sea, no es tan... No es una idea nada, normal. O sea, no, no, digo, sé que fue en un avión, en un viaje largo y así, pero no sé qué fue la parte, o sea, lo que me hizo, no sé, como que tenía ganas de un cambio, tenía ganas, te digo, de enseñarle a mis hijos o de darles esto. Bueno, sentí que era la última, por la edad de mis hijos, obviamente, era la última oportunidad que teníamos para ir juntos. O sea, porque André entra a la universidad en un año y medio. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 16, 13 y las gemelas nueve años. 16, 14, 17 y sí, 13 y las gemelas que tienen nueve. Pero André se va a la universidad en un año y medio, ¿no? Entonces, era realmente la última oportunidad que teníamos como familia, antes de que él se fuera a la universidad, de hacer esta aventura y que también ellos pudieran decidir, ¿no? Él tuviera las herramientas también para, o darles las herramientas para que ellos puedan decidir. Creo que a los 18 años no puedes tomar una decisión pensada de que quieres estudiar el resto de tu vida. Jamás. Necesitas bases, necesitas conocer. Y creo que también ahorita estamos viviendo como humanidad, creo que estamos viviendo algo que, a pesar de que estamos más cerca a través de redes sociales y todo eso, estamos súper desunidos. Tenemos formas de pensar completamente diferentes. Y para nosotros es una oportunidad más de decirle a los chavos, el amor, la honestidad, lo que son los valores en absolutamente todos los idiomas de los países a los que vamos a ir, es exactamente lo mismo. ¿No? El darte la mano, el ayudar a una persona en China, el ayudar a limpiar las playas en Australia, porque va muy enfocado en voluntariar, en crearles esta conciencia a los chavos donde... ¡Qué bonito! Este es un mundo increíble y aquí vivimos fenomenal, pero no deja de ser hasta cierto punto irreal. ¿Por qué? Porque estás en una burbuja, estás en un bosque encantado. En el momento en el que te sales de esa realidad y empiezas a vivir, que lo podemos hacer en nuestros países totalmente, nos podemos ir a México y en la esquina puedes vivir esto y los puedes exponer a esto. Pero qué mejor que haciéndolo como un regalo de vida, no nada más para ellos, sino para nosotros como papás, de crearles esta cultura de que el mundo es un pañuelo, el mundo no es Brasil y México, el mundo no es Veracruz, el mundo no es... The Woodlands. Woodlands. El mundo es el mundo, es un planeta y es total y somos 80 billones, no tengo idea de cuánto son. Mucho que aprender, ¿no? Todos van a ver... Culturas, tradiciones. Pero me encanta lo que dices porque a pesar de haber tantas diferencias abismales en culturas, tradiciones, idioma y pensamientos, hay valores que son universales. Totalmente. Hay valores que aquí ya en China, el amor es el amor. Aquí ya en China, el ayudar es el ayudar, el servir es el servir, el respetar, el respeto es el respeto. O sea, entonces, bueno, viven una experiencia espectacular, pero aparte soy generis porque no todo el mundo se atreve a dejar su zona de confort, su seguridad, lo que han construido tantos años, ¿no? Ustedes ya tienen aquí algo construido, una casa preciosa, cuatro hijos, escuelas, amistades, trabajo. Tú una carrera que está, que está, que está, que revivió y que está en su mejor momento. Entonces, o sea, me impacta, o sea, esto de que se van a ir a vivir seis meses. Bueno, ahorita son seis meses o cuánto? Siete meses. ¿Siete meses? Siete meses de inicio, pero, pero es que no sabemos, porque no nos queremos atar a, son siete meses, son tres meses, son cinco meses, porque estamos abiertos a, no nos funciona, no estamos logrando lo que estamos buscando y, señores, vamos de regreso. O sea, no, tampoco es ir a sufrir y a cortarnos las venas y vivir esta, la experiencia más dramática de nuestras vidas. No, no, no es. Y estamos buscando apoyo por medio de marcas, porque creo que, y ahorita lo mencionas muy bien, o sea, y no nada más dar el ejemplo de un viaje, ¿no? De sal de tu zona de confort yéndote de viaje. Hay mucha gente que no está conforme con lo que tiene. Hay mucha gente que no está conforme con su trabajo, con su esposo, con su entorno, que creo que ahí es donde entramos nosotros de decir, enseñándole de una forma, de un viaje, de algo muy entretenido, de algo que puede ser una gran experiencia, a, salte de ahí. Si no te gusta, cámbialo. Si no quieres eso, cámbialo. Agárrate los pantalones y haz de tu vida lo que realmente quieras hacer. Y creo que para nosotros es llevar ese mensaje y ese estandarte por todos lados. Y, bueno, transmitírselo a sus hijos, principalmente, ¿no? Porque yo lo primero que les pregunté cuando me contaron, les dije, ¿y la escuela? O sea, ¿qué iban a hacer con...? Es lo que todos dicen, la primera reacción de todos, ¿verdad? Sí. ¿Y la escuela? Pues para mí la escuela, digo, obviamente es muy importante, pero creo que hay una escuela más grande. O sea, como que obviamente estamos todos en la educación tradicional y es importante y somos parte de él, pero en este caso vamos a optar por una educación un poquito diferente. Obviamente va a haber la escuela abierta, la escuela en línea, ¿no? Donde tienen que seguir sus matemáticas, sus clases y nosotros los ayudaremos a seguir adelante en ese caso. Y eso tiene validez, o sea, terminan la escuela online y ya acaban el año escolar. Exacto. Y el año que entra, dado caso que ustedes regresaran, poder entrar a la escuela tal cual. Sin problema. Sí, no pierdes absolutamente nada y puedes ganar. Cuando tú le dijiste esta idea... Ah, sí, falla. ¿Y qué hiciste tú? Le dije, ¿qué te pasa? Ah, de verdad, no lo viste fiable. Yo soy soñador, yo soy fácil. Él es muy fácil y la verdad es que lo escuchó, ¿no? Y primero como que no me creyó, yo creo que se le va a olvidar. Porque aquí la estable eres tú, ¿no? Aquí la estable y la aterrizada y la administrada y la organizada eres tú. Yo necesito mi estructura, de cierta forma, porque también odio la rutina. Entonces, como que tengo una personalidad medio chueca. Y ya le ha aguantado 17 años. La verdad es que no está definida mi... O sea, porque también lo pienso, odio la rutina, a mí no me pongas a hacer algo de mí todos los días, porque no. Pero al mismo tiempo me gusta la seguridad, me gusta la disciplina, me gusta la estructura, me gustan ciertas cosas. Entonces, sí, gran enseñanza creo que la necesito yo. Salir, te digo, de mi zona de confort, de todo lo planeado y irnos a... Imagínate lo que creces al momento de que te platican la historia de Chile, ¿no? En la escuela. Y te sientas ahí, sí, China, muy bonito. Imagínate tener la oportunidad de ir. De ver quién es, cuáles eran los de estos. Porque vamos a un viaje cultural, o sea, no vamos a rascarnos la panza y echarnos... No, 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 ahora sí que literalmente cultura general, cuando decimos cultura general, eso es cultura general. Pero vamos allá, ¿no? La precisación nada más es la cultura general, pero este... Sí, 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 crecimiento... Crecimiento, o sea, el conocerte a ti mismo. Yo creo que también estamos en un momento donde te pierdes, donde hay tantas cosas que no sabes si es por un lado o por el otro y tantas alternativas, ¿no? Ya llegas al supermercado y puta, ya hay leches de todas las sabores y colores. De todas las especies, sí. Entonces, sí, sí es regresar a lo básico, es regresar a... Teniendo a la familia, tenemos absolutamente todo. Pues va a estar increíble. La verdad es que me parece espectacular la idea, me parece algo que no había visto yo antes. O sea, una familia que agarrara su chiva si se fuera a vivir el mundo. Ahora sí que a recorrer el mundo, sobre todo con hijos, todavía en edad de estar estudiando y que tengan este pensamiento tan abierto y tan diferente de decir, bueno, la escuela, aquí vamos a la escuela de la vida, ¿no? Y vamos a la escuela de la familia. Y continuará. Y continuará. Eso no es problema. Y yo creo que ninguno de nosotros de niños vivimos eso. O sea, que tus hijos van a tener un super plus, porque como tú dices, a nosotros nos enseñaron la muralla china en el libro y te la imaginabas. O sea, ¿dónde está la muralla de Chinitube? Oye, geografía, ¿no? ¿Cuál era la capital de no sé qué? Bueno, ellos se van a super acordar porque van a haber estado ahí. Exacto, van a tener una foto, ¿no? Y no se les va a olvidar porque van a ver ahí en el avión o en el tren o lo que sea. Vamos a tal lugar. ¡Guau! Está increíble, la verdad. Los felicito. Nunca se me hubiera ocurrido, pero está espectacular la idea. La verdad es que felices porque es la primera vez que lo platicamos en cámara. Estamos muy emocionados. Estamos también preocupados porque son muchas cosas las que tenemos que hacer. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Los tiempos. Al final de cuentas son tiempos, ¿no? Tienes que tener las visas, tienes que tener... O sea, a pesar de que no hay un plan de talla... O sea, no llevas un plan. O sea, a ver, explíquenme. No llevan un plan. O sea, ustedes tienen comprado el boleto para irse a Australia. A Sydney. Van a llegar a Sydney. ¿Y dónde van a vivir? O sea, ¿van a vivir en hoteles? ¿Tienen casas rotadas? No lo tenemos. Y en eso estamos. ¿En eso? Es que te digo que, o sea... ¿Si va a haber un plan o no va a haber un plan? Pues... Lo que quiera la vida. Más o menos. Y todo eso va a estar documentado en una serie de televisión. Porque esto va a ser como una serie. A través de las redes sociales. O sea, todo es... Es que ya la comunicación está... Sí, no, no, no. Ya es otro rollo, sí. O sea, ya no es... Oye, tráete el crew de 37 personas y vamos a filmar. Y aparte, entre más real sea, entre más... Oye, sí, nos estamos yendo con un ticket de ida. Tenemos más o menos lo que queremos hacer. Se van a llegar. Pero también, pues, son el apoyo de las marcas que a ver si conseguimos patrocinios. Si no, nosotros llevamos una lanita, pero no creas que vamos a durar mucho tiempo nosotros solitos. No, yo estoy segura que sí lo van a conseguir. Totalmente. O sea, porque aparte va... Es tan bonita la idea, tan valiosa, tan valiosa, que yo creo que muchas más casas van a valorar esto que están haciendo. Viene del corazón, 100%. Viene del corazón. Y creo que estamos poniendo, como lo decías hace rato, ese liderazgo de hacer las cosas. Y te digo una cosa. Esto que están haciendo son pioneros ustedes. Es un precedente. O sea, a lo mejor es la nueva forma de hacer televisión o de hacer series o de hacer, dices, nuestros reality, pues, documentales. O sea, a lo mejor nunca se le hubiera ocurrido a nadie, ni a algún productor, a nadie hacer un tipo de serie donde una familia viaja por el mundo, una familia real, viviendo cosas reales, en tiempos reales. Este, yo voy a estar ahí esperando a sentarme porque antes me sentaba a ver la serie. Ahora voy a ver en mi Instagram, en mi Facebook, la serie de Los Merlo. Por favor. Se llama Los Merlo porque se apellida esta familia. A saca, Los Merlo. Y luego ahí se van a poner todas las redes sociales para que nos sigan. Pero a ver, ahorita, ya desde ahorita, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar? Es los merlo, es los-merlo, eso es en Instagram, en Facebook que es losmerlo.oficial y prácticamente en mis redes sociales. Y el hashtag Los Merlo. El hashtag Los Merlo, así le pusimos a la marca prácticamente o al logotipo. Pero también nos pueden seguir a través de mis redes sociales, que es Dan Merlo. Airi es Airi Merlo. Las niñas que no quieren venir. Yo quiero preguntarle, ¿él es Cristiane? Cristiane. Cristiane, Cristiane. Por acá. Por donde sea. Ven, ven, te voy a apuestar mi micro. Dime algo. Ahí se oye. Dime algo. ¿Qué sientes de que te vas a ir a vivir seis meses por el mundo y conocer Australia? ¿Y qué más? ¿China? ¿Qué más? ¿Qué sientes? Cuéntamelo. No sé. ¿Estás contenta? Bueno. ¿Sí? Se te hace divertido. ¿Sí? Eres más, eres más, eres peor que tu mamá. Pero dime, ¿qué sientes? O sea, ¿es algo diferente? ¿Es algo que te gustó la idea cuando te la dijeron? Pues sí. ¿Sí? Pero no sé. No sé. Pero te emociona. ¿Sí? Sí, te emociona. Sí. Está divertido. Vas a llevar tu backpack. ¿Ya tienes preparado algo? Mi papá dijo que no me pudo llevar la vaca, pero a mí. No. Ah, chiquita. No, nos tenemos que llevar cosas muy chicas porque imagínense. Oye, imagínate, vas a prender a todos los juguetes que tenías. ¿Cuál te vas a llevar? Y si nada más te puedes llevar uno, ¿cuál te llevarías? Mi panda. ¿Tu panda? ¿Eso te lo vas a llevar? ¿Eso es seguro? Sí. Qué padre. Me encantó conocerte, Cristiana. Ajá. Qué linda. Imagínate también, ¿no? Luego de niños o nuestros hijos, que les compras juguetes y que si vienen, ya sabes cuántas cosas. Uno es apegado a cuántas cosas, ¿no? Y no puedo ir si el niño no lleva tal cosa. Y no puedo salir si no llevo una maleta enorme con esto por si lo otro. ¿A quién no se va a llevar? Es que si tú te das cuenta cómo nos hemos complicado la vida. O sea, que con gluten, que sin gluten, que si tienes, que si leches. Sí, sí, sí. Que si soy alérgico ahora no sé qué. Ay, nuestra época no era más alérgica. No, no. Y éramos felices. Y si salías a la calle, regresabas antes de anochecer y ya. Tu mamá no te detestaba cada cinco minutos. Es que no me ha escrito. Es que no me ha dicho. O sea, de verdad, hay que vivir más relajados. Y creo que esa es una parte de lo que se dice. Pues es, para el viaje que ustedes se van a echar y para el reality documental que van a hacer, serie de televisión, como le quieran llamar, se necesita ser muy relajado para vivir meses. O sea, me imagino que van a vivir, no sé, a lo mejor entre Airbnb, hotel o casa rentada por una temporada. O sea, no es tu casa, no es tu cama, no tienes tus cosas, las que siempre utilizas. Pero tienes lo más importante. No te vas a entaconar, arreglar, peinar, o sea, ya sabes. Y los niños no van a llevar sus 50 juguetes, a lo mejor un iPad y pam y contar. O sea, yo les auguro a los Merlo, no solamente el éxito comercial, el éxito profesional con este proyecto de la familia viajando por el mundo y documentándolo, sino también a ustedes a nivel familiar, es un éxito para, no sé cómo explicarles, pero yo creo que esto va a hacer que ustedes tengan algo que no todas las familias tienen, que es una historia de vida y de amor y de vínculo que va a ser inquebrantable. Me diste la palabra perfecta, un vínculo. Yo creo que va por ahí, estamos en este mundo para sacar lo mejor de él, ¿no? Y no te puedes sentar a esperar que las cosas pasen. Tienes que ir, buscar, tienes que... No sabemos si esta va a ser la experiencia más increíble de nuestras vidas o no. O no. Pero hay que vivirlo, hay que buscarlo, hay que... Y aparte dices, ¿qué me falta si tengo mi familia? No, o sea, ¿qué me falta si estoy con ellos? O sea, luego no, cuando se sienten desencajados, porque unos andan por acá, otros por acá, por el momento en que están juntos, no importa si es aquí o en China, o en Timbala. A ti, literal, porque van a ir a China, pero teniendo la familia tienes todo. Totalmente. La verdad es que muy emocionados. Viene un proceso de grandes cambios, de grandes retos, como familia, personales también, ¿no? Cada quien individualmente. Sí, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar cada quien, ¿no? A nuestros propios mediados, a nuestros propios límites. Y es sacar de esto lo mejor posible y documentándolo a través de las redes para que la gente vea... La aventura va a estar espectacular. La aventura. La realidad de las cosas, ¿no? Porque todos lo tenemos por hoy. Sí. O también, para todos los que a lo mejor no tienen la oportunidad de viajar, o yo ni he ido a China, ni a Australia, por ejemplo, voy a conocerlo con ustedes. Totalmente. ¿No? Vas a ver que te vamos a enseñar. Sí, van a ser la mejor guía de turistas. Exacto, 100%. Entonces, ¿primero a Australia, luego a China? La idea es, y lo estamos ahí planeando, es Australia, Tailandia, vamos a Nueva Zelanda también, vamos a China, vamos a Japón, vamos a... Emiratos Árabes, vamos a África. Y en ese momento nada te importa, ¿no? No te importa nada más que estar en el viaje. Exacto. Espero, no sé, a ver si no me tengo que estar preocupando de pagar la hipoteca acá, y ya sabes, pero... Es parte de... Pero te voy a preguntar una cosa, ¿y la gira? La gira es un... yo lo veo como un paréntesis en mi vida, ¿no? Donde me doy la oportunidad de vivir algo impresionante con mi familia, lo necesito, lo quiero, creo que estamos en la mejor etapa para hacerlo, y la gira siempre va a estar en Mercurio, siempre va a ser Mercurio, los shows, afortunadamente siempre va a haber shows. O sea, ¿vas a estar en los shows? ¿En la mayoría? No, 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 no. Todo lo que es el primer semestre del próximo año, yo estoy viajando, o sea, yo traigo este proyecto. O sea, ¿vas a estar hasta diciembre? Diciembre. Y si regreso y hay oportunidad y sigue la gira, fenomenal, siempre voy a ser Mercurio. Siempre. ¿No? Eso ya nadie te lo quita. Eso nadie me lo quita. Ya la bailada nadie te lo quita. Entonces, si sigue esto, buenísimo. Si no, también no pasa nada, son evoluciones, ¿no? Y son ciclos de vida. Oigan, muchísimas gracias a los dos. Estoy feliz de haber venido con ustedes a platicar, o sea, me llevo yo el corazón lleno. Gracias por recibirnos en su casa. Y para todos los fans de Mercurio, de Dani, estamos en su casa, ahorita les van a enseñar más, porque es padrísimo que nos deje entrar a su intimidad. Y ahora imagínense, vamos a entrar muchísimo más en su intimidad. En este dije que se van a echar los Merlo. Airi, muchísimas gracias. Es una familia preciosa. Y, como siempre, las mujeres son del Pilar. A mí me imagino que tú eres la que ha hecho que este hombre le vaya también a la vida. No, no voy a decir que no. Pero definitivamente es un apoyo de los dos, porque ella sola no puede, yo solo no puedo. Y eso es de lo que se trata la familia. La verdad es que nos encanta tenerte aquí en su casa. Muchas gracias, 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 gracias. Siempre, siempre bienvenidos, chavos. La verdad es que se la rifaron bien. Después de 37 horas de grabación. Se rifaron muy bien. Que no nos para la boca. Que no nos para la boca. Entonces vamos a tener que hacer como 7. Oye, no, es que me sorprendiste. Mira que yo pensé que me sabía la historia, pero tenías muchas cosas que contar. Muchas. Y todavía más. Y aparte, ¿sabes qué? Lo que más me gustó, que más me gustó es que, o sea, al final dicen, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, pero, o sea, el haberte encontrado con Ariel, casado con Ariel, que te hayan, llegaste aquí por conducto de ella, mira, mira, mira lo que fue tu vida. O sea, cuando le rascas un poquito dices, te cae. Sí. Entonces, por eso, déjate sorprendido. Y al final de cuentas, estando aquí en el bosque, también te llamaron para que regresaras a tu carrera artística. Y ahorita estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Me da muchísimo gusto. La mejor etapa en todos los aspectos. Te la mereces y te la merecen. Muchas gracias. Pues, bravo, me encantó, me encantó. Gracias, ¿eh? Y, ah, acuérdense que dime qué ves y te diré quién eres. ¿Qué es lo que estás viendo? Porque sí, el chiste es ver contenido, ver programas y ver a gente que nos dejen algo que nos haga más valiosos, porque pues ahora podemos ver cualquier cosa. Totalmente. Y creo que es un concepto padrísimo y, sobre todo, como bien lo hiciste, ¿no? Adentro, no nada más de las casas, sino de los corazones de las personas para enseñarle a la gente que, aparte de que todos somos iguales, todos tenemos una historia que contar. Y esa historia la gente la tiene que saber. Sí, todos tenemos algo que aportar y muchas veces, y casi siempre es más grande de lo que nos imaginamos, ¿no? Porque, vaya, tú tenías una historia digna de contar. Así que, acuérdate, dime qué ves. ¿Y? ¿Te diré quién eres? ¿Cómo era? No. Pues no te acuerdas del dicho mexicano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, es que... Dime qué ves y te diré quién eres. Y dime, ajá, dime qué escuchas y te diré quién eres. Dime qué lees. Dime qué escuchas y te diré quién eres. Dime qué escuchas y te diré quién eres. O dime qué ves y te diré quién eres. Ambas cosas. O sea, si tú buscas el podcast, va a ser dime qué escuchas. Si tú buscas el video... Eso le tenías que decir. Vas a... Si tú buscas el video, dime qué ves. O sea, lo que... No me informaron por el punto. ¿A poco si no? Bueno, somos amigos y ya no me informé nada. Es cierto, pero... A ver, dime una cosa. Lo que ves te define. O sea, ¿a qué te gusta ver? Dice mucho de ti. Pero sobre todo, lo que tú ves hace que seas la persona que eres. ¿Qué ven tus hijos? Lo que ven tus hijos los va a impactar de una forma total. Entonces, hay que buscar que la gente vea contenidos, vea, lea, escuche historias que vayan a dejar algo como la de ustedes. O sea, porque son un ejemplo en muchas cosas. No solamente profesional, sino como familia, como pareja, como padres y ahora como gente que emprende un proyecto. O sea, entonces, todas estas historias lo único que nos hacen es motivarnos, inspirarnos y contagiarnos de cosas positivas. Porque ahora, con la apertura de los medios y de las redes sociales y todo esto, está inundado de todo tipo de contenidos. Totalmente. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Hay que hacer conciencia de que, tanto como cuando eras chiquito, ¿no? Chiquito o adolescente. Tú las compañías, no las malas compañías. Ustedes decían los papás, dime con quién te juntas. Sí, te diré quién eres. Entonces, sí. Y entonces, ahora es dime con quién. Dime qué ves. Dime qué ves, caramba. O dime qué escuchas. O dime qué ves. O dime qué ves. O sea, son los tres. Dime los tres. Pero, ¿cuál es tu eslogan? No, los tres. Según en cuál tú lo quieras encontrar. O sea, si tú quieres ver, por ejemplo, a lo mejor esta entrevista va a haber gente que se siente y la vea delicioso y los quiera ver y conocer su casa. Pero a lo mejor... Pero también la tienes escrita y también la tienes escuchada. Exacto. Porque si tú estás en el gimnasio y dices, oye, yo la empecé a ver, pero me la quiero seguir echando, entonces ya voy a echar, voy a ser tan larga, que voy a escucharla. Entonces, tú, 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 y la voy escuchando. Voy corriendo o voy en el coche y la voy escuchando. Y ya cuando tenga tiempo de ver, la veo. Todo, multiplataformas, es un multimedia para que no haya pretexto. De que no la vi. Exacto. Me encanta. Y bueno, pues yo los dejo. Me encanta estar en casa de los Mer. Y las vamos a seguir viendo muchísimo. Y esta casa, ¿de quién será ahora? Porque la van a rentar, ¿verdad? Le va a quedar. Con la buena vibra. Con la buena vibra que tiene. Bueno, pues ahora quisiera yo conocer la siguiente casa en Australia. A ver a dónde. Te la mandamos. Van a vivir. No, yo voy a ser fan de los Merlo. ¿Qué día comienza la serie? 26. Bueno. Yo ya le dije serie, ¿eh? Sí, exacto. Todo ya empezó. O sea, ya estamos. El pre. Ya pueden ver en tu canal de YouTube y todo eso. Ya regresé mi coche. Ya vendí mi coche. Me quedé sin coche. Ya hemos hecho muchas cosas. La gente a través de nuestras redes sociales se ha ido enterando. Ah, yo quiero ver cuando empaquen, ¿eh? A mí me ponen anuncio de que hoy vamos a empacar y yo voy a sentarme con mis palomitas. A ver qué. Quiero ver tu maleta. ¿Qué te vas a llevar? Qué miedo. Secadora, maquillaje, todo eso. No quiero ni siquiera pensar en esas. Tacones, bye, ¿verdad? Bye, bye, bye. Por eso. Yo quiero ver la maleta. ¿Unos tenis? ¿Unos? Hasta que sean. Es que qué tampo necesitas. Por eso yo quiero ver esas maletas. Está interesantísimo. Tengo que hacer un video de la maleta. Y nos vamos porque nos podemos quedar aquí años. Pero ha sido un verdadero placer, como se darán cuenta, ¿eh? Muchas gracias. Dime qué ves. Y te diré quién eres. Hay muchas formas de decir las cosas. Lo importante aquí es saber cómo decirlas. Los temas que a ti te interesan, escúchalos con Alejandra de la Fuente. Dime qué escuchas y te diré quién eres.